Cuando era chiquita, pues a mí me gustaba leer mucho y mi mamá me compraba unas enciclopedias que eran para niños. Resulta que había unas que hablaban sobre volcanes, sismos y fósiles. Una vez mi mamá me preguntó yo qué quería hacer cuando grande y yo le dije yo quiero algo para poder estudiar los volcanes, para poder estudiar los fósiles. Yo pensaba que había un montón de carreras que tenía que estudiar. Mi mamá es trabajadora social. Ella resulta que coincidencialmente había estudiado en la Universidad Nacional y tenía compañeros conocidos de la carrera de geología y afortunadamente ya conocía esa carrera y me guió. Entonces acá en Colombia no existe la carrera de paleontología. Entonces uno tiene que ser primero geólogo o biólogo y después ya puede ser paleontólogo. Pablo, gracias a una enciclopedia. Y ahora que ya nadie compra enciclopedias, ¿eso qué será de nosotros? Catalina, muchas gracias por participar en Ciencia Café para su merced. ¿Tú qué estás haciendo y dónde estás ahorita? Estoy haciendo un postdoctorado en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Resulta que el desierto de la Tataco hoy en día es un bosque seco tropical, ¿no? No es un desierto, pero pues es súper árido. Hace 13 millones de años era un bosque húmedo tropical. Eso es lo que se sabe hasta ahora a partir de los fósiles que se han encontrado, tanto de mamíferos sobre todo, como de plantas. Pero hay fósiles de todo, de reptiles a vez, de afibios, pero los que más nos da información sobre eso son los mamíferos. Y era súper diferente a lo que es ahora. ¿Y cómo eran esos mamíferos que había en esa época allá en la Tatacoa y cómo se diferenciaban a los mamíferos que hay hoy? Hay muchos frugívoros, pues vienen los árboles y se alimentan de frutos, la fauna, por ejemplo, de monos más diversa que hay en el mundo fósil, ¿no? O sea, de fósiles. Esos eran parecidos a los que hay hoy en día, pero resulta que había otros mamíferos que no tenían nada que ver con los que hay hoy en día. Eran un grupo que se llamaban notongulados. Los ungulados son los mamíferos que caminan en los deditos, o sea, como los cerdos, las vacas, los caballeses. La partícula noto significa del sur. Entonces eran como un grupo, no está relacionado con ellos, pero también caminaban hacia las paticas y solamente vivían en Sudamérica. Y hay una gran variedad de esos mamíferos que hoy en día no tienen ningún pariente actual. Podríamos asemejarlos como, no sé, algo así como tipo un venadito, unos venaditos. Había unos más gorditos, más grandes y todo, que la gente los relacionaba como con los hipopótamos, con este tipo de animales. Y adicionalmente aquí no existían, por ejemplo, los depredadores que existen hoy en día. Por ejemplo, los pumas, los jaguares, todos estos animales no existían. Existían unos marsupiales como las faras, las chuchas, las arigüeyas, que resulta que eran muy parecidos a estos animales. Entonces cumplían como ese rol de ser el depredador y eran así grandes, carnívoros. También existían unos reptiles gigantes que se llamaban los purusauros, que eran unos caimanes enormes, que ellos también como que eran los depredadores de las presas más grandes, como de los mamíferos más grandes. Y también había, bueno, acá en Colombia no, pero sí en Sudamérica, que yo creo que en Colombia se había, pero no hemos encontrado. Habían unas que se llamaban aves del terror, que eran unas aves gigantes. Pero ellos también ayudaban como es a hacer el grupito de depredadores, eran ellos. ¿Estos megaterios y los mastodontes, eso también había o no? Bueno, en esa época justamente no había. Más adelante sí encontramos, pero no convivieron con estos que te digo, porque estos son muchos más antiguos. Si uno va a la Tatacóa, de hecho, allá en el parque principal de Villavieja, hay un megaterio gigante, una estatua súper chévere y insignia de allá. Yo estudio justamente estos marsupiales antiguos que existían aquí en Sudamérica. Los que he estudiado hasta ahora son el desierto de la Tatacóa. Unos de estos que son los representantes más antiguos de algunos géneros. En toda Sudamérica son el registro más antiguo que se ha encontrado. Así mismo se encuentran unos grupos que ya están extintos y que cuando uno hace como ese árbol genealógico de los marsupiales, tienen rasgos como muy antiguos. Nosotros le decimos lesimórficos, que son como si fueran menos evolucionados, una cosa así. Es curioso porque en el mismo lugar se encuentran estos dos tipos de marsupiales. Hay unos muy especiales que son, bueno, sobre estos depredadores que les comentaban. Por ejemplo, hay un grupito que se llaman los tilacos milidos que tienen algo particular, es que tienen rasgos muy parecidos a los tigres dientes de sable. Esos no tienen nada que ver, no son primos, amigos, hermanos, nada. Pero justamente por algún motivo la naturaleza desarrollaron rasgos muy parecidos, que son unos colmillos dientes de sable enormes y tienen rasgos similares aparentemente, pero cuando uno ya se mete a estudiarlos en detalles, sí tienen sus diferencias. Solamente se ha encontrado, por ejemplo, en Argentina y se había estudiado una especie que había acá en Colombia, pero resulta que en estos últimos años, y a raíz de mi investigación del doctorado, encontramos más especies. Y aquí en Colombia hay dos especies, que es una que no ha sido escrita, que yo la voy a escribir, y esta otra que ya la había nombrado, pero que no se conocía muy bien. Recientemente encontramos un esqueleto casi completo, que yo lo estoy estudiando, y es increíble, es impresionante. Y bueno, ya pronto vamos a poder saber más de esas especies. Una primísima. Entonces sí, o sea, pasamos de que en Sudamérica hubiera solo uno, una especie, y ahora hay dos en Colombia. O sea, es súper importante Colombia, un punto estratégico para ese grupo. Mamíferos, depredadores en Colombia, desde la tatacoa, increíble. Una cosa importante es que yo, la mayoría de fósiles que estudio, no todos son estos depredadores, la mayoría de fósiles son pequeñitos. O sea, los marsupiales, si ustedes ven una zarigüeya, pues es pequeñita, pero hay marsupiales mucho más chiquititos. Por ejemplo, hay uno en Chile que se llama actualmente, se llama el monito de monte, que es sumamente pequeñito. Es una cosita como, no sé, como un pedo grande, es muy pequeña. Resulta que aquí en Colombia había muchos que eran así, muy pequeñitos. Yo estudio esos fósiles, que muchas veces uno lo que estudia son dientes. Entonces, son cosas que uno tiene que tener como en el microscopio, cuando uno va a campo, tiene que agacharse para buscarlos. Y muchas veces a nosotros nos importan, son como los fósiles grandes, el dinosaurio, el tiburón gigante, no sé qué. Pero resulta que estos bichitos pequeñitos dan un montón de información que uno no se imagina. O sea, todo lo que se ha hecho de la reconstrucción de cómo era el ambiente en esa época y todo, ha sido basado prácticamente en estos bichitos y en los monos, que son bientecitos pequeños, cosas así. Entonces, los fósiles pequeños son súper importantes también. De pronto, alguien tendrá la duda de, bueno, pero Catalina ha hablado de los marsupiales y dónde estaban los osos, dónde estaban los jaguares. ¿Por qué no hablo de todos esos mamíferos grandes que hoy encontramos en Colombia? Sí, resulta que en ese momento, pues como ustedes saben, no sé, habrán visto alguna vez, los continentes no han estado siempre donde están, ¿no? Se han estado moviendo. Norteamérica y Suramérica estaban separados en algún momento. Y pues en Norteamérica estaban esos que tú nombras, y en Suramérica los depredadores eran estos que yo les mencioné más fieles. Al levantarse el mismo, se unen y se genera como un puente por donde empiezan a pasar unos para arriba, otros para abajo. Se empiezan a intercambiar, pero cuando ellos llegan, resulta que ya se habían extinto. Parece ser que no se alcanzaron a encontrar, como que ya venían como en declive. Fantástico. Por eso ellos llegaron mucho tiempo después a ocupar ese mismo papel que estaban desempeñando ellos de ser depredadores. Al principio se pensaba que era que había habido una competencia ahí, pero no se han encontrado evidencias. Anécdota científica. A principio de 2019 ya estaban en el desierto de la Tatacoa. Allá hay un museito que se llama el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. Ellos tienen una colección de fósiles muy bonita. Y yo, pues íbamos a campo y yo me quedé un día para mirar cosas ahí en la colección. Y yo revisando los fósiles, cuando en la tarde vi un pedacito de como de una mandíbulita con unos dientes y yo dije, ay, esto se me hace muy parecido a algo que yo vi esta mañana. Y entonces se me hizo muy extraño. De repente se me iluminó el bombillo y me acordé. Yo vi un pedazo de mandíbula que era muy similar, que estaba clasificado como otra cosa muy diferente. Le dije al director del museo, le dije, Andrés, por favor, déjame ver este fósil que está clasificado así. Me lo trajo y cuando miramos, oh sorpresa, encajaban perfectamente. Era la misma mandíbula partida por la mitad y separada. Y Andrés se quedó así de una pieza y dice, no lo puedo creer. Y yo, ¿por qué? Resulta que esta la encontraron un año y está como dos años o nueve años después. Solo que yo pues tengo como buena memoria de rompecabezas, por eso soy paleontóloga. Y yo de una vez en mi cabeza me acordé, los unimos y era eso. Y ahorita estamos preparando un artículo sobre ese animal porque nunca se ha encontrado una mandíbula tan completa. Y lleva años ahí en el museo. Entonces es súper importante eso porque también hay muchas cosas que uno descubre en el museo. Sin necesidad de ir todo el tiempo a campo, uno encuentra muchas cosas nuevas e interesantes. Y las niñas y niños que están viendo este video y les gusta hacer rompecabezas, échele ojo a la paleontología. Súper importante. No, Catalina, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Ciencia. 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 Gracias.